Hola, bienvenidos a Infoar. Hoy les traemos las novedades más importantes para los jubilados y pensionados de Argentina. Vamos a repasar los temas más relevantes, donde la situación económica y social de los jubilados será el foco de atención. Empezamos con un dato alarmante, en los últimos 20 años, se duplicó la cantidad de jubilados que deben trabajar para poder subsistir. Esto se debe, principalmente, a la dificultad para acceder a una vivienda propia, lo que los obliga a alquilar en condiciones muchas veces desfavorables. La jubilación no es suficiente para cubrir los gastos, y muchos se ven forzados a regresar al mercado laboral en empleos precarios e informales. En la misma línea, exploraremos la crisis habitacional que afecta a los mayores de 60 años. Sin acceso a créditos hipotecarios ni políticas efectivas de vivienda, gran parte de los jubilados se encuentra alquilando en condiciones vulnerables. El 62% de los inquilinos mayores de 60 años vive por debajo de la línea de pobreza, una cifra que refleja la gravedad de la situación. También analizaremos cómo estos adultos mayores, que deben seguir trabajando, ven degradadas sus condiciones laborales. Muchos se ven obligados a realizar trabajos de delivery o empleos informales, con una remuneración que no alcanza para sostener una vida digna. Estos trabajos afectan su calidad de vida, ya que la salud física y emocional se ven comprometidas ante jornadas laborales prolongadas y mal pagas. Otro tema importante es el cambio de hábitos y pérdida de calidad de vida. Las personas mayores se ven forzadas a mudarse a barrios alejados, perdiendo contacto con su entorno habitual y ajustando sus gastos al mínimo. Estos cambios no solo impactan económicamente, sino también en su bienestar emocional, generando aislamiento y desconexión. Finalmente, hablaremos de las iniciativas de vivienda social. Si bien se han anunciado programas para la construcción de viviendas para jubilados en Argentina, ninguno ha logrado prosperar. Este tipo de soluciones ya ha tenido éxito en otros lugares como en Europa, donde se ha implementado con éxito un modelo de vivienda social para personas mayores en situación de vulnerabilidad. Al final del programa, la periodista Clara Salguero nos aclarará todas las dudas sobre los próximos montos a cobrar y el nuevo bono extra para el mes de noviembre, información crucial para afrontar la realidad económica actual. Y recuerden que pueden dejar su comentario, regalarnos un me gusta y suscribirte al canal. En la presentación del presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados, el titular de Lancet Mariano de los Heros dio señales sobre cuál va a ser la política en relación a los jubilados de este gobierno el año que viene. ¿Qué fue lo que dijo? Que el bono de 70 mil pesos mensuales va a continuar durante el año 2025, pero será fijo, es decir, no tendrá un aumento durante todo el año, no habrá actualización por inflación. ¿Qué significa esto? Que este bono se va a ir licuando más de lo que ya se licuó. Este año tampoco tuvo actualización por inflación, de hecho estos 70 mil pesos ya se pagaban en 2023. Y esta política del gobierno va a continuar en 2025, es decir, garantizan que habrá todos los meses un bono para aquellos jubilados de la mínima, pero que no lo van a actualizar por inflación, lo que implica en términos reales que caerá el poder adquisitivo de las jubilaciones. Los jubilados podrán comprar menos, podrán pagar menos bienes y servicios con este bono de 70 mil pesos, porque obviamente la inflación lo va licuando y no es lo mismo 70 mil pesos en 2023 que en 2025. Acordate que tenemos una inflación anual todavía de tres dígitos, con lo cual el gobierno envía dos señales. Por un lado se va a seguir pagando el año que viene, por el otro va a ser licuado por la inflación. ¿Está jubilado? Sí. ¿Y tiene que seguir trabajando para llegar a fin de mes o cómo hace? Más vale que sí, mija, porque no me alcanza. ¿Qué hace? ¿En qué trabaja ahora? Ahora ando por entrar a un muchacho ahí para cortar lluvia con la máquina, pero mientras tanto no me alcanza la plata porque pago alquiler y eso que estoy solo y lo mismo no me alcanza. La mínima, ¿a qué día del mes llega? Creo seis días, siete días más de eso no llego. De los 15 años que trabaja en la calle. ¿Se jubiló y tuvo que ponerse este puestito? No, toda la vida trabajé en la calle, pero no nos alcanza con lo que ganamos. 200.000, ¿qué comemos con 200.000? ¿Y del puesto usted puede llegar a fin de mes o no? Claro, trabajando sí llego, si no, no. Sí, jubilada, sí. ¿Tenés que trabajar, seguir trabajando para sobrevivir? Tengo que trabajar, sobrevivir, sí. Tengo que trabajar. ¿Y qué estás haciendo? Y hago costuras en mi casa. ¿No llegás a fin de mes? Yo llego porque me ayudan mis hijos. Estoy mal, me tienen que operar de la columna y aún así sigo cociendo, porque con lo que gano no me alcanza para nada. Tengo aporte y me jubilaron como ama de casa, pero no me lo reconoce porque no tenía los 25 años. Y bueno, pero por lo menos con eso, por el momento más crítico tengo. Tengo la suerte de tener un departamentito y cobro ese alquiler y, pero así todo obviamente, todo el mundo sabemos que no nos alcanza con una jubilación. ¿Y cómo hacen para llegar a fin de mes dos jubilados? Un desastre, no, no llegamos, no llegamos. Nos tienen que prestar los hijos a veces, porque no llegamos a fin de mes. ¿Su marido tiene que hacer changas entonces? Sí, sí, sale a cortar el pasto, hace lo que puede, hace, tiene 73 años y bueno, para que no lo falte, porque a veces los hijos también tienen su familia y no los pueden ayudar. Este 2024, los adultos mayores de 65 años fue parte de la población que más empobreció en este 2024. Y como lees acá, según un informe, se duplicó la cantidad de jubilados que trabajan en los últimos 20 años. ¿Pero por qué se duplica esta cantidad de gente trabajadora? Bueno, básicamente porque son inquilinos, porque no tienen dónde vivir, tienen que alquilar y, por supuesto, con más de 224 mil pesos, como decía recién Clarice Salguero, no les alcanza para vivir. Hace muy poco una jubilada que se llama Mirta decía en un informe que pasamos acá, tengo que elegir en la verdulería qué verdura compro. Ya no puedo darme el lujo, un lujo, de comprar cualquier verdura. Bueno, cambio de hábitos de consumo y estos adultos mayores que ahora tienen que alquilar y que tienen que salir a laburar para poder pagar ese alquiler y esas expensas que hace un rato contábamos que aumentaron. Es un cambio estructural de la Argentina de los últimos 30, 40 años, que es la dificultad del acceso a la vivienda propia. Porque esa gente que hoy tiene 60, 70 años, hace 40, ahí fue el click, cuando no pudieron comprar casa o se quedaron sin casa. Me parece que ahí está la clave y hoy están pagando estos años, en los cuales, años de falta de buenas políticas de vivienda, inflación, falta de créditos hipotecarios. Piensen que la Argentina es un lugar que tiene un banco hipotecario que hasta hace 10 minutos no daba hipoteca, donde tiene participación el Estado. Hay que decir también que el generismo no se tomó muy en serio la cuestión de los créditos hipotecarios y apostaba al procrear, que era el sorteo. No tuvieron una política de construcción popular de vivienda, de construcción masiva de vivienda. Y esto ahora se ve una generación después, porque esa gente lleva ya cuánto, 20, 30 años. En el momento en que podrían haber accedido a una hipoteca e ir pagando su casa, esa hipoteca no existió y hoy están alquilando. Te doy un dato, Roló. El censo del año 2010 arrojó que prácticamente las personas mayores o las personas mayores de 60 años no tenían grandes problemas habitacionales. El 80% tenía casa propia porque la había obtenido con posibilidad del crédito hipotecario, como vos decías, de estos últimos, de 40 años para atrás. El crédito hipotecario en la Argentina nunca fue a 30 años, había pocos créditos a 30 años, salvo algunos que tuvieran que ver con algunos vinculados al Estado. Pero sí había préstamos a 10, 15, a 20 años, que era en el momento en que esta gente estaba en el esplendor de su actividad económica. No existió el préstamo hipotecario para comprarse una casa y mirá ahora cómo lo están pagando. Bueno, tenés otra realidad. Jubilados laburando. Los créditos hipotecarios se te clavan en determinada edad y cuando vos tenés 60 o más de 60, no accedes a ningún crédito. Pero además, el otro problema que hay es, tenemos cada vez más jubilados que alquilan, pero el inquilino no es un buen inquilino para el propietario, el jubilado. Por el tema de la garantía. Quizá no tiene una buena garantía, pero más que nada el tema de la garantía, los ingresos. Los ingresos, claro. Al propietario no le da garantía de ingresos, quizá el jubilado no puede comprar una caución. Entonces está en una situación muy vulnerable. Y los degrada en términos de calidad habitacional. Sí. Hay un fenómeno que algún día vamos a tener que relevarlo bien, que es el de los nuevos conventillos en el conurbano. Casas grandes que se empiezan a subdividir y se terminan alquilando con o sin baño como conventillos, como nuevos conventillos. Pero no ya en la ciudad o en la boca, como existieron en una época, sino en el conurbano. En Loma de Zamora, en un radio de 30, 40 kilómetros, empieza, donde hay lotes grandes. Y en alguna época había, por ejemplo, una vieja casa chorizo. Bueno, la empiezan a subdividir y alquilar habitaciones para gente como jubilado que no tiene garantías. Dejan los barrios donde vivían toda la vida, se van a barrios periféricos o se van a esta situación que vos mencionás. Y lo complicado en el tema de una persona mayor es que deja, que vos lo mencionabas hace semanas atrás, yo te escuchaba atentamente, dejan sus costumbres, dejan su farmacia, su médico de cabecera, sus vecinos, que quizá uno no lo ve porque todavía es joven. Pero para la gente mayor eso es contención, eso es compañía, sabe quién vive al lado, atrás de su casa, al costado, en frente. Hay mucha gente sola y eso es una compañía. Realmente es alarmante lo que está pasando y de hecho decía Eugenio Semino aquí en el canal hace semanas, que yo lo escuchaba atentamente, la tendencia cada vez más fuerte de compartir una vivienda o inclusive volver al tema de la pensión, pagar la habitación, la pieza, como se decía antes. Pero eso no es calidad de vida. No. Eso puede ser, o sea, para un joven que está en una ciudad diferente, puede bancárselo un tiempo, pero para un jubilado, ¿cuántas notas hemos hecho en los últimos años de jubilados que fueron docentes y tienen que trabajar de delivery, que se degradan en su calidad de laburo además? Bueno, ese es el otro tema que yo quería mencionar y que es lo que más dolor causa, ¿sabes? Porque cuando tienen que volver a trabajar porque no les alcanza para vivir, terminan teniendo los trabajos que nadie quiere, que nadie hace. Esto es fea la palabra que voy a utilizar, pero la verdad, Roro, permítimelo decir porque es lo que yo siento. Trabajo basura. Y es injusto, a ver, uno dice ningún trabajo es indecente, es trabajo basura para el jubilado. Además estamos hablando de gente que trabajó y que aportó y que así todo no le alcanza. No le alcanza. Entonces hacen los trabajos que no quiere nadie y ¿sabes con el agravante cuál? Que además de ser un trabajo que no quiere hacer nadie, es un trabajo en la informalidad, un trabajo en negro. Sí, Luz. Sí, es cierto esto que ustedes decían, que no pueden tener casa propia por los últimos años, porque es cierto, no es un problema de ahora. Y además no quieren molestar en general a sus hijos, ¿no? Claro, y hay algo de humillación o de vergüenza de no querer ocupar espacios para molestar a otros y es por eso que ellos prefieren salir a laburar en condiciones que no son buenas, por supuesto, y que además el físico ya no es el mismo que hace 20, 30 o 40 años. Pero quiero mostrarles en el área metropolitana algunas cifras, algunos porcentajes para entender por qué se duplica. Mirá, hay ahora 359.754 inquilinos mayores de 60 años, es decir, que alquilan. Y en 2004, hace 20 años, como te decía al principio, eran menos de la mitad, 164.000. 51 por ciento, más de la mitad, vive solo o con su cónyuge. Y les quiero mostrar el resto de las placas, que son dos más, para entender los porcentajes. Te decía que la gran mayoría, o en realidad es el sector más empobrecido de estos primeros seis meses del 2024. Los primeros seis meses del año, la población, bueno, lo que te decía, de más de 65 años fue la que más empobreció. En el 2023 había 992.773 y en el 2024 1.694.523. Y pasamos, sí, a la última placa para seguir mostrándoles algunos números de este último informe que salió hace muy poquito y que habla un poco de cómo se duplicó esta cantidad de jubilados que deciden ir a alquilar y que son muchos los testimonios del cansancio que tienen, pero que no les queda otra opción, ¿no? Pasamos, sí, a la última placa, a ver si la tenemos. En el área metropolitana, el 62 por ciento de los hogares inquilinos declara ingresos por debajo de la línea de pobreza. Más de la mitad, más del 60 por ciento. Digo, son números que evidentemente están demostrando que es el sector más relegado de la sociedad y que claramente no viene de ahora, no es ni de este año, no es del 2024, sino que tiene que ver con un crecimiento que se da en los últimos 20 años. No sé si tenemos una placa más, José, le pregunto a nuestra productora, sí. Acá, en el área metropolitana, esto es interesante, estos son distintos porcentajes, no estamos hablando de un solo total. 40 por ciento destina más de la mitad de sus ingresos, o sea, lo que recibe laburando, casi casi la mitad, a pagar el alquiler. Y acá no está sumado las expensas, en algunos casos los servicios, la comida. Los medicamentos. Los medicamentos, con lo que salen. ¿Entienden por qué terminan alquilando una habitación en un hotel o pidiendo un subsidio para alquiler? Porque eso también, pero tampoco califican todos para un subsidio para alquiler. Es una vida indigna, llegar al final de tu vida en esta condición. Mirá qué interesante, ¿sabés qué hicieron otros países que empezaron a tener estos problemas? Una, trabajar en la mejora de los ingresos de los jubilados. Pero crearon barrios, barrios a modo de pequeñas ciudades donde solo pueden vivir personas mayores. Y dentro de ese barrio, que se los dan, les dan esas viviendas en comodato, es decir, que ha llegado el momento, hay que devolverlas para que habiten otros. Tienen su propia sala de emergencia, sus propios espacios de recreación. El gobierno de Alberto Fernández, a través del PAMI, en la gestión de Luana Volnovich, había hecho un anuncio muy importante acerca de la creación de barrios y había explicado esto del comodato. Quedó en la nada. Igual no fue el único gobierno que prometió algo así, que entusiasmó mucho a los jubilados y no lo hizo. Hay lugares donde se hacen alquileres baratos, alquileres sociales, para gente en estado de vulnerabilidad. Hay experiencias muy interesantes en Europa, en lugares urbanizados, los municipios. Porque eso, uno de los problemas es que la gestión de la vivienda en la Argentina, todo el mundo se la saca de encima. Es como la seguridad. El municipio dice, no, la seguridad no es mi problema. La vivienda no es mi problema, la vivienda popular. La provincia dice, no, la seguridad, bueno, sí está bien, pero la vivienda no es mi problema, que la construye el Estado Nacional. Y el Estado Nacional dice, no, que se arregle en la provincia. O sea, nadie se hace cargo de la construcción de viviendas. En Europa esto está resuelto. Los municipios son los que se encargan de la gestión del suelo urbano y de las viviendas. Y entonces, ¿qué hacen? Construyen, en Francia se le llama HLM, que es habitaciones de renta baja. Son incluso monoblocks tipo Lugano 1 y 2, se construyen en barrios. O otros, en Londres, por ejemplo, los construyen en el medio de la ciudad. Y son lugares que el Estado o el municipio te alquila, barato, para que pueda vivir la gente en situación de vulnerabilidad. Entre ellos, los jubilados. Bueno, y son, además, lugares construidos de manera amigable. Algo que tanto falta en la Argentina. El concepto de amigable. Necesitamos más ciudades amigables. Necesitamos más confort. Y ahí se construye, justamente, para que haya toda una vida cómoda y sin riesgo. La medicina permite que hoy por hoy en la Argentina haya más mayores de 80 años que nunca. Claro, más de un millón de mayores de 80 años. Y, sin embargo, terminan viviendo en condiciones peores. Escuchen las voces de ellos en las calles. La Defensoría de la Tercera Edad elaboró un informe cuyo resultado arrojó que la canasta digna de un jubilado, digna de un jubilado, es de 900.000 pesos. Por ende, esto marca que 7 de cada 10 jubilados están en la línea de la pobreza. ¿Usted siente que es una persona pobre? No, para mí no tiene importancia eso. Basta la salud. Basta que llegue a comer, a comprar, a pagar las cosas. ¿Y llega? Y llego, haciendo un poco de sacrificio llega. La canasta digna para un jubilado es de 900.000 pesos. Se ríe. 300, bueno. ¿No llega a 900? Sí. No, ¿quién? Yo quería llegar a 900. Yo llego porque soy abogado, pero... ¿Usted es jubilado? Sí. Soy jubilado y sigo colaborando. Y sigue trabajando. Le mando a las 7 de la mañana todo el día. Si no, imposible llegar. Es imposible llegar. Imposible llegar. Y con este gobierno neoliberal vamos cada vez peor. De mal en peor. ¿Cuánto cobra usted? Yo cobro la mínima, señor. ¿Y cómo hace? Yo trabajo, señor. Los jubilados tienen que ganar por lo menos 600.000 pesos. El jubilado gasta la plata porque no va a ahorrar a los 70, 80 años. El presidente, lamentablemente, está muy equivocado. Yo sigo trabajando. Yo hago ropa tejida y hago arreglos de ropa. Tengo 80 años y sigo trabajando. Y no quiero pedirle a mis hijas porque mis hijas me tienen que mantener a mí. Ahora me daban los remedios gratis, algunos, y ahora me los sacaron. Acabo de venir del médico. Acá tengo 180.000 pesos de remedios. En esas tres recetas, en estos tres papelitos, tiene 180.000 pesos. Sí, 180.000 pesos de esos. ¿Qué sería cuánto con respecto a su jubilación? Sí, gano la mínima, 200. Digo que sí, bueno. Casi el 60 al 70%. El 70%. ¿Es tan así que 7 de cada 10 jubilados son pobres? No se puede. ¿Usted lo ve? ¿Usted lo percibe? Sí, sí que lo percibe. Porque yo tuve que privarme de muchísimas cosas. Para mí lo primero ahora son, lo principal, mejor dicho, son los remedios. Porque sin los remedios me muero. Suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.